Estás escuchando, la radio ha vivido equivocada, lo demás es silencio. Momento del profe Fabián Arari y su columna editorial de todos los viernes, es hoy titulada Las luces del centro. Le voy a preguntar a Fabián, luces del centro, que acaparan nuestra atención, ¿nos distraen o son solo penumbras? Bueno, yo diría las tres cosas. La idea de centro no viene por la idea, esa es la idea de las luces, las luces del trocén, como decía el tango, que deslumbran a incautos. Lo de las luces queda como eso, queda como una ilusión, como una ilusión que era feo decir para incautos, pero hay un punto en el cual la ilusión es eso, no más que una visibilidad deformada de la realidad, y por lo tanto en algún momento uno se choca contra esa realidad. Y el centro, cuando uno piensa en el centro, piensa en los lugares más lujosos, más divertidos, más comerciales de la ciudad. Pero yo me estoy refiriendo de manera que se suele pensar en el centro político, esta idea de los moderados. Yo me iba a poner a la columna de la era de los moderados, pero me gustó más el tema de las luces del centro. Porque si uno empieza a mirar el mapa político a nivel, por lo menos continental, en el largo continente, que va desde Alaska a Tierra del Fuego, lo que uno ve es la aparición de líderes moderados. Pensemos en Bolivia, con Luis Arce, pensemos en Estados Unidos, Biden, pensemos en la Argentina y este resurgimiento, segundo resurgimiento de Alberto últimamente, y la apuesta que se hace a Alberto. Pensemos en Chile y este auge por la desmoderación y por la democracia. Es decir, después de los disturbios y después del levantamiento popular en octubre del año pasado, ahora el conjunto de las fuerzas políticas, el conjunto de las fuerzas políticas, incluyendo el partido de Piñera, llaman a un gran acuerdo nacional para reformar la constitución en un plebiscito, que se llama Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, donde entra todo el mundo. Y la gente se supone que es un gran acuerdo, y por lo tanto es una especie de limar asperezas y dejar de lado los extremos, ya sea el extremo más pinochetista y el extremo más radical, y en ese acuerdo se vota por resolver el problema de la forma institucional burguesa, obviamente, y democrática. La gente vaya a votar por electores que van a votar en una nueva constitución. Es decir, ni siquiera se votó por una nueva constitución con un cierto contenido. Claro. Se votó para que luego se llame a una elección donde los constituyentes van a ir a votar. Y la gente fue, mayoritariamente, el 80% de la población de Chile votó por el CID. Es decir, estamos en una especie... Entonces, otra vez, retomemos. Biden, el plebiscito en Chile, Luis Sánchez, Alberto en Argentina, todo parece... Todo parece encaminarse hacia la idea del centro político, hacia la idea de la moderación, hacia la idea de hombres del sistema. Recordemos que Alberto, Luis Sánchez, Biden, son hombres del sistema. Alberto no es un advenedizo políticamente, es un hombre que estuvo con Alfonsín, con Menem, con Dualde, con Pinsa. Hizo todo su curso en oro, que va desde, digamos, la administración de seguros y pensiones, la administración del Banco Provincia, la jefatura del gabinete, y ahora la presidencia. Luis Sánchez, un hombre del Banco Central, antes todavía de que liderara Evo Morales. Biden, bueno, fue vicepresidente de Obama, no son advenedizos. Entonces, aparentemente, retomamos la palabra aparentemente, por eso del tema de las luces, todo parece ir hacia esta cuestión del centro, hacia limar a presas con los elementos más radicales, y hacia la cuestión del acuerdo, ¿no? Pero eso esconde varias cosas, y esconde una ilusión, y ahora vamos a entrar en eso. Quería, obviamente, referirme a las elecciones en Norteamérica, que justamente lo que están mostrando es la ilusión de esa idea de moderación. Por un lado, porque, digamos, a diferencia del resto de los presidentes, Trump no se va a ir a su casa. Todos los presidentes republicanos o demócratas que perdieron una elección se van a su casa. Y entonces el partido se regenera, y hay una especie de sucesión institucional. Lo que nosotros tenemos acá es que Trump no se va a ir a su casa, va a seguir en el partido republicano, porque ha obtenido, a pesar de su manejo de los Estados Unidos, ha obtenido un talcón de votos impresionante que hasta ahora la elección se sigue discutiendo. Ganó en un estado, en un estado, digamos, en dos de los estados que siempre están en disputa. como, por ejemplo, es el caso de Florida y el caso de Ohio. O sea, Ohio y Florida son dos estados que siempre terminan definiendo una elección, y esos dos estados siempre oscilaban y los ganó Trump. Más allá de lo que Trump siempre tiene lo que los republicanos ganan, para hacer una especie de raconto, de poner a los oyentes en contexto. Normalmente las elecciones norteamericanas hay dos elementos de las elecciones norteamericanas que hay que tenerlo en cuenta. La primera es que es una elección indirecta. Se votan representantes y los representantes que se votan no se votan, se remotan representantes por estados, cada estado da una cantidad de representantes a un colegio electoral. Pero esos representantes no se reparten proporcionalmente. Doy un ejemplo. California, que es el estado que más representantes da, 55 electores. ¿No? Sí. Basta con que un candidato gane por un voto y se lleve los 55 electores. No hay electores por minoría y por mayoría. El que gana la elección en California lleva los 55 electores y así con cada estado. Con lo cual uno puede sacar más votos y perder la presidencia. Claro. Uno puede pelear en todos los... Puede sacar... Puede... En los estados que gana puede ganar con el 90%. Y en los estados que pierde puede perder por un voto. ¿No? Sí, sí, sí. Pero si perdió en los estados claves, aunque tenga... Puede llegar a sacar el 70% de los votos nacionales, el 70% de los votos nacionales y perder una elección. Bueno, eso da una característica que tiene que ver con las campañas electorales donde ciertos candidatos han estado donde ni siquiera hacen campaña. Bueno, normalmente la costa oeste es demócrata y la costa... El norte de la costa este, los estados Massachusetts, Nueva York, Virginia, Maryland, New Hampshire, Maine, son todos los estados de lo que se llama la Nueva Inglaterra, es decir, donde básicamente empezó la colonización, son demócratas. Las costas, por decirlo así, no toda la costa este, porque, digamos, la avenida del sur, la avenida del norte y normalmente Georgia, son estados republicanos. Pero todo lo que es la costa este norte, que es, digamos, de Virginia para arriba, es demócrata. A eso se agrega, o por lo menos hasta la década del 2000, más o menos, hace un tiempo, lo que se llama el cinturón industrial, que es la zona de los lagos, que es Michigan, Illinois, Wisconsin y Pensilvania. Son, digamos, las zonas más industriales, que, digamos, siempre fueron demócratas, porque ahí básicamente son, los sindicatos son demócratas, lo mismo en la costa oeste, o la costa este, que tiene que ver mucho con las regiones más urbanizadas, las regiones más industrializadas del país. En cambio, todo el centro, el centro y sur, sobre todo, de los Estados Unidos, que es un paisaje más rural, petrolero, donde predomina todo el mundo pyme, todo el mundo pyme, todos los pequeños pueblos, las pequeñas empresas, todo eso, gente que vive en el sector rural, ya sea porque son productores rurales, ya sea porque viven de eso, todo ese sector es republicano, es toda la, toda pequeña burguesía, burguesía rural, burguesía petrolera, clase obrera en negro, precarizada, toda esa gente suele ser republicana. En los últimos años eso fue cambiando, sobre todo porque ese cinturón industrial dejó de ser el cinturón industrial, hoy se llama el cinturón del óxido, y en la última elección esos estados votaron por Trump, básicamente Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Esos estados que ahora son más bien estados oscilantes, ahora estarían votando por Biden. Pero, al margen de esta explicación que le hizo en general cómo se vota en Estados Unidos, con estados como digo, que suelen oscilar entre un partido y otro, como Florida, Ohio. Esos, esta elección fue una elección sumamente remunerada, incluso cuando uno mira los estados que ganó Biden, los ganó por, digo, los estados que dio vuelta, Biden los dio vuelta por, digamos, una cantidad muy ínfima de votos, ¿no? Así que se están discutiendo los estados que es Pensilvania y George que realmente están muy parejos. Con lo cual, Trump mantiene un jaudal de votos importantes, mantiene un peso político muy importante, Trump no se va a ir a su casa, con lo cual, esa elección va a ser su elección muy especial. Y esta cuestión de que Trump no se va a su casa, tiene que ver con eso, con que, primero, la idea de la moderación de Biden es una ilusión porque Biden gana por muy poco, no es que todos los Estados Unidos están apoyando ahora la moderación, hay un voto disputado, pero además, otra vez, Biden gana, hoy por hoy Biden no tiene el Senado, y eso es fundamental para poder gobernar los Estados Unidos, entonces va a tener el Senado en contra y va a tener a Trump detrás en contra, con lo cual, esta idea de un centro moderado gobernante, como dije, es una ilusión, las luces del centro que aparecen ahí. Después también por la política de Biden, es decir, Biden no va a atenuar el enfrentamiento con China, los aranceles se van a mantener, a lo sumo lo que Biden va a tratar de hacer es tratar de que Estados Unidos no queden tan aislados del mundo y tratar de que estos niños vuelvan a pelear en otras condiciones el liderazgo mundial con China. para América Latina lo que puede llegar a pasar es que en lugar de los recortes fiscales, venía siendo Trump, Biden intente dar estímulos fiscales, tratar de poner plata, en lugar de perdonar impuestos y poner plata una política más expansiva del blanco central lo cual puede dar lugar a un dólar más barato y por tanto commodities más altas lo cual va a aflojar por un lado la tensión cambiaria en América Latina seguramente se va a apreciar el real y eso digamos elevar un poco de aire al peso argentino y como dice las commodities suban un poco más que elevar un poco más de aire a América Latina en general a la Argentina en particular pero es muy difícil la tendencia a la crisis en la que se encuentra Estados Unidos cambie por Biden aunque Biden cambie radicalmente la política exterior norteamericana no lo va a ser lo mismo uno puede pensar hola 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 si te escuchamos bien Fabián si hay un problemita lo mismo si uno puede pensar en el caso de de Bolivia o Chile si alguien cree que este previsito va a resolver el problema va a resolver los problemas políticos de Chile lo mismo en Bolivia y lo mismo en Argentina con toda esta confianza que le pone a Alberto hace poco lo escuché a Jorge así decir que se viene una primavera para Alberto uno diría bueno la segunda la primera fue marzo y acá estamos y esto me parece interesante para pensarlo pensar por qué porque en realidad por ejemplo acá en Estados Unidos hubo una muy alta participación electoral hay que terminar de ver los números pero parece llegar a la participación electoral una de las participaciones electorales más altas de la historia norteamericana si uno mira esos números si uno mira por ejemplo la alta participación digamos en Norteamérica uno mira la alta participación en Chile y las expectativas en Bolivia otra vez y todo este acuerdo que aparece en torno a Alberto que básicamente para simplemente tirar un dato ya hay tiempo profundizamos la persona que va a la redonda se personifica todo ese acuerdo general es Daniel Rafetas como procurador general de la Nación Ejército de Fiscales y hoy está personificando ese acuerdo entre una parte de Juntos por el Cambio y una parte de Gloria no dejando afuera a Cristina y dejando afuera a Macri que también es una respuesta a la carta de Cristina pero bueno al margen de eso todo esto en realidad prefigura una crisis porque la alta participación electoral fuera de que puede significar muchas cosas fuera de contexto es decir puede haber alta participación electoral porque la gente tiene una demanda una demanda urgente y entonces ir a gritos que alguien las haga entonces no es lo mismo también puede haber una baja participación electoral porque la gente cree en el sistema puede haber una baja participación electoral porque la gente ya cree demasiado en el sistema entonces realmente no le importa quién gane porque igual todo funciona muy bien para no tomar estas cuestiones aisladas porque lo que hay que pensar es ¿en qué contexto hay este pasaje tan grande hacia la democracia? y este pasaje se da en un contexto de desesperación la clase obrera en general se ha levantado ha tenido grandes manifestaciones en Estados Unidos con los límites que hemos marcado han habido grandes manifestaciones en Chile han habido grandes manifestaciones en Bolivia básicamente a partir de esas manifestaciones cae Evo Morales y a partir de esas manifestaciones también ANIES convoca elecciones y entonces esa confianza en la democracia es más bien una especie de última carta desde ahí una confianza en la democracia una confianza en líderes del sistema que se quiere de parte de parte de la burguesía porque la burguesía realmente no quiere líderes radicales por decirlo así siempre está más de acuerdo en un régimen en un régimen lo más institucional posible donde pueda mantener el control de lo que sucede para la clase obrera como digo tiene que ver con con una contradicción muy fuerte entre las demandas y las formas de canalizarla las demandas que ha tenido la clase obrera no es por mayor democracia en términos estrictos en el chile no se movilizaron por mayor democracia se movilizaron por una cuestión por las condiciones de vida de la clase obrera y contra el ajuste en Bolivia conemos se movilizaron contra el ajuste en Estados Unidos las movilizaciones fueron protagonizadas por las sectores más explotadas de la clase obrera es una condición social Fabián pero no termina todo rendido a la fortaleza del poder hegemónico finalmente bueno ahí está la cuestión esto es lo que digo interesante que efectivamente si miramos si nos detenemos ahora como si fuera como Trump que dice pan en el clumpeo si nosotros detenemos la historia ahora acá eso es así si uno mira solamente es como un partido que uno va ganando 1 a 0 y también al primer tiempo y uno dice voy ganando si uno hace un corte acá uno lo que ve es que en todos lados el descontento se canalizó a través de la democracia más de la democracia de las instituciones y de dirigentes que son la carne del sistema no hay ninguna de benedizo es decir que todo parece muy controlado por la burguesía pero eso si cortamos ahora o mejor dicho si solo tomamos si cortamos ahora para adelante y también si cortamos para atrás porque si cortamos para atrás lo que creemos es que lo que se viene es un vendaval demasiado grande para ser contenido por esto que lo quieren contener Biden Biden la política de Biden que va a ser más o menos la misma que Trump va a contener el descontento generalizado de la clase obrera norteamericana que se expresó en Trump y ahora va por Biden en Chile este acuerdo entre todos los partidos va a contener esa manera que se inició en octubre en Bolivia Arce va a contener las expectativas de la clase obrera boliviana que fueron depravadas por Evo aquí en Argentina este acuerdo que armaron todas las fuerzas políticas se va a bancar el ajuste que tiene que firmar Guzmán con el Fondo Mundial Internacional si quiere pedir plata que además es interesante no depende tampoco del Fondo Monetario porque Guzmán antes de cualquier acuerdo con el Fondo ya quería eliminar el 1,5% del presupuesto en términos de déficit es decir pasar del 6% al 4,5% que lo dijimos la semana pasada pero además Guzmán antes de sentarse con el Fondo fíjate esta frase dijo que él pretende llegar en 5 años al déficit cero déficit cero ¿a quién nos hace acordar? a tantos a Mauricio Mauricio subió diciendo tenemos que llegar a déficit cero bueno ahora lo dice Guzmán antes de reunirse con el Fondo obviamente si quiere plata va a tener que hacer algo y la Argentina va a tener que pedir plata pero el ajuste se impone con o sin fondo y el ajuste va a ser muy fuerte ya pateó la pelota para la Argentina digamos mantuvo una paja ampliaria simplemente pateando la pelota con los bonos dólar el índice es decir los bonos atados al dólar y hay una cosa muy interesante lo escuché un economista que decía en realidad lo más sensato hubiera sido devaluar y después emitir los bonos porque si vos emitís los bonos antes de devaluar después te vas a encontrar con que te vas a encontrar con una deuda que no vas a poder pagar nunca ¿me explico? si vos devaluás el bono que vos atás es un bono más estable porque ya hiciste toda la devaluación ahora si vos linkeás el bono antes de la devaluación después te vas a encontrar con que eso no lo vas a poder pagar entonces es interesante porque todo lo que hace Guzmán es simplemente para llegar al año que viene no hay ninguna política de largo plazo no, no, no está bien proseguí y uno lo que encuentra acá y esto es interesante es que otra vez ellos pueden acordar los que quieran pero uno tienen que hacer un ajuste original dos ya dijimos que en las ventas está creciendo mi ley que tiene el 10% bueno ahora salió la encuesta y la palabra de ninguno si a quién votarías a ninguno está tercero ajá con un 30% con un cuánto perdóname 30% 30% es una encuesta telefónica relativamente uno siempre relativiza las encuestas dentro de todo pero ojo empieza a aparecer ese en su momento de error tuvo el voto clemente en el año 2001 que prefiguró el que se vayan todos bueno eso está prefigurado tanto por el voto a mi ley como por el voto por este voto en 2001 esta idea de lo controlamos todo haciendo un acuerdo yendo hacia el centro es ficticio obviamente toda ficción tiene algo de realidad y toda realidad se puede cumplir en algún punto ¿a en qué medida? si obviamente no hay nadie agitando otra cosa si efectivamente hay una 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 primavera a nivel latinoamericano de las comunidades importante si en la batalla por el ajuste gana la burguesía bueno tal vez esto sea algo más que una luz yo lo veo muy difícil y y en ese punto es importante siempre la acción política por eso digo la luz tiene algo de realidad bueno efectivamente hay una lucha política estas cosas no lo decía solo la economía sino también la política porque la economía se puede llevar por grandes cosas pero cómo se procesa eso entonces uno tiene que mirar quienes deberían oponerse a todo esto quienes deberían justamente mostrar que eso es simplemente una luz nos están diciendo que esto es algo más que una luz es una realidad miremos lo que se llaman revolucionarios y qué han hecho si no apoyar a Arsene Bolivia a Cristina ahí el referéndum de Chile cuántos partidos de izquierda en la Argentina han festejado el referéndum en Chile verdad increíblemente sí todos es decir festejaron con el partido de Pinilla ahora están festejando con Biden increíble Arce Biden el Peñecito en Chile Cristina es decir es obvio que esta gente también se deja deslumbrar con las luces del centro entonces es muy importante no dejarse deslumbrar con eso mostrar que son eso son luces que en realidad se va a dejar por delante todo eso y lo más importante es prepararse para intervenir sobre eso mostrar una alternativa ya porque la clase obrera en todos estos países tiene una solución ya ese es el gran problema que tiene la democracia bien la gente quiere algo ya la gente va a votar porque solucioname la cosa ya y esa es la fortaleza de la democracia que dice que yo te lo soluciono y la debilidad bien porque no se lo va a poder solucionar yo no sé si es una alternativa no quiero ser tan ambicioso para la clase obrera pero por lo menos te la propongo a ti Fabián la verdad que las luces del centro así me cegaron me obnubilaron te espero en el barrio y armamos una barricada ¿qué te parece? mirá a mí me parece que lo mejor que se puede hacer es armar una gran asamblea de todos los que están de todos los luchadores de toda la clase obrera una asamblea nacional de trabajadores ocupados esa me parece que es la forma en la cual la ciudad puede posesar esta crisis Fabián nos reencontramos el próximo viernes un gran abrazo gracias un gran abrazo Gustavo un gran abrazo Gracias por ver el video.